El Deportivo Cuenca deberá jugar el viernes ante el conjunto del Nacional, abriendo la fecha en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 20 horas. Esperamos sobre todo una buena asistencia de público. El Cuenca necesita de una fuerte inyección económica por parte de su hinchada. En el Cuenca reaparecería Fleitas, igual que Klimovich. Existe duda también con respecto a Germán Castillo. Sería importante que el Cuenca, al recuperar a su gente, recupere su estándar de juego, su nivel de juego en un choque ante un rival directo en el afán de clasificar a la Liguilla y a la Copa Sudamericana, como es el equipo dirigido por el técnico célico. Veamos. El viernes a las 20 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, recibe al Nacional en la décima séptima fecha del torneo ecuatoriano. El defensa Marcelo Fleitas se encuentra en recuperación y estaría presente para este compromiso. Trataremos sacar los puntos que más se puedan para tratar de pelear una clasificación a la hexagonal final, que va a ser muy importante poder clasificar en este torneo de apertura. Dos fechas adversas, no se puede seguir cediendo terreno, ¿no? No, sí, la verdad que perdimos seis puntos importantísimos para nuestras aspiraciones, pero bueno, esto ya está, así que ahora hay que pensar en positivo, pensar en esta semana, trabajar duro para enfrentar a un rival complicado como el Nacional. Destaca la importancia de sumar los tres puntos y buscar la clasificación a la Liguilla final. Salir de esta mala racha de los partidos y esperemos sumar en nuestra casa. Más cuando hay posibilidades todavía de pensar en Liguilla final, ¿no? Sí, las posibilidades están ahí, sabemos que ganando lo pasamos al rival directo que es Nacional. Javier Quimoy será presente para este cotejo, Germán Castillo en duda. Hugo Mogrovejo en Televisión Telerama.